Llámame Alimenta mi ansiedad Y mata mi soledad Con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos Amante en mis sueños Razón de mis deseos Todo eso eres tú Compite en mis juegos Amante en mis sueños Razón de mis deseos Todo eso eres tú Llámame Salgamos a cenar A tomar un café o a bailar Hazme parte de tu vida un poco más Llámame Alimenta mi ansiedad Y mata mi soledad Y mata mi soledad Con palabras que me suenen a verdad Compite en mis juegos Amante en mis sueños Amante en mis sueños Razón de mis deseos Amante en mis sueños Todo eso eres tú eres tú. Convite en mi sueño, amante en mi sueño, razón de mis deseos, todo eso eres tú. Convite en mi sueño, amante en mi sueño, razón de mis deseos. Convite en mi sueño, amante en mi sueño, sin que no me hagas. Convite en mi sueño, amante en mi sueño, con mi sueño, amante en mi sueño, Gracias.